Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Bidignaturismo con Janet Ramírez. Recuerden que el día de hoy es consulta al 2x1 para que empiecen una nueva desintoxicación. Recuerden el número del Centro Naturista para cualquier duda es el 33, 33, 34, 16, 7, 7, 33, 33, 34, 16, 7, 7. Adelante Janet. Así es y estamos muy contentos porque se une a este maravilloso equipo de vida y naturismo una gran terapeuta que con mucha conciencia está compartiendo sus conocimientos precisamente para que las personas tengan esas herramientas y podamos tener facilidad en nuestro camino. Así es que bienvenida, Lizeth. Hola, hola, buenos días, Janet. Muchas gracias. Qué gusto escucharte y sobre todo que ya estás en este maravilloso equipo, sobre todo algo muy importante, el tema de las emociones. Pero mira, vamos a presentarte, pero cuéntanos un poquito más de ti. Cuéntanos pues a qué te dedicas, queremos saber más de ti. Bienvenida. Gracias, claro que sí. Liz es especialista en emociones. He tenido la fortuna de estudiar con los maestros que se consideran en este momento de los más importantes o de los que más conocedores sobre todos estos temas de las emociones y de cómo las emociones nos enferman. Y es una información que yo paso a las personas que me quieren escuchar y que están buscando una solución para salir de los conflictos de su vida o de algún síntoma. Soy acompañante en Bioneuroemoción, certificada por Enrique Orbera. Y lo que hacemos es encontrar esas semillas que se nos guardaron de los cero a los siete años que nos han creado las creencias limitantes que hoy no tienen ninguna herencia emocional. Excelente. Y sobre todo, tan importante esta información porque todo lo que vivimos también es el reflejo de nuestra infancia. Así es, Janet. Los siete, pues mamás, con todo el amor y papás, nos enseñan cómo debemos de comportarnos en este mundo. Desafortunadamente en esta educación nos van quitando parte de nuestra esencia y de nuestra libertad emocional. Y sobre todo, los casos que has atendido, ¿cuál te ha impresionado más? ¿Qué casos se llegan mucho más frecuentes? Porque sabemos que es todo un tema trabajar con las emociones que es fácil. Nada más que con herramientas lo hacemos mucho más sencillo. Lo que más me ha impresionado, Janet, es que todos llegan por un tema diferente al que terminamos viendo que es la raíz. Me llegan problemas con la pareja, problemas con los hijos, algún síntoma de enfermedad de todo tipo. Y yo creo que te puedo asegurar que el 90% de las emociones terminen siendo esta carencia de mamá o esta ausencia de mamá que aunque esté presente, pues el niño con el mínimo regaño siente que no lo quiere. Y esa idea se guarda en la mente del niño y es lo que hay que decodificar y darle la vuelta. Así es, es muy importante lo que nos mencionas. Y sobre todo para todas las... ¿Qué nos recomiendas a todas las mamás, a todos los papás? ¿Cómo actuar con nuestros hijos? ¿Qué herramientas, qué consejos nos puedes dar? El más importante que ya no lo han hecho todos los maestros que han venido a este planeta. Lo único importante es el amor. El amor cura, el amor es lo que mejor educa, amarlos tal cual son. Y de ahí, partiendo del amor, entonces ayudarles a encontrar sus recursos, sus propios recursos, sus propias fortalezas para la vida. Excelente, fíjate que nos están llegando muchas preguntas. Y aquí precisamente nos dice Rosario González, ¿qué pasa a nivel emocional cuando una persona tiene diabetes? Es esta dulzura, esta falta de dulzura en la vida, precisamente este amor que en algún momento tomamos como tóxico, un amor que nos lastimó y entonces nos cerramos a la dulzura de la vida. Fíjate, ¿qué tan importante para las personas que tienen diabetes, escuchar esta información que en algún momento, por alguna situación, por alguna separación, sintieron esa falta de dulzura, esa separación, y cómo eso repercute en los niveles de glucosa que se van elevando precisamente. Y sobre todo, ¿qué recomiendas para las personas que tienen diabetes a nivel emocional? Todo tiene que ver con la desvalorización, al fin de cuentas, todas las enfermedades terminan donde mismo. En una creencia de lo que soy, no es suficiente para ser amado. Entonces, ahí sí recomiendo libros, videos, una sesión uno a uno, para recordar lo valiosos que somos. No necesitamos que allá afuera nadie nos valide, nadie nos diga que somos buenas personas. Necesitamos empezar un conocimiento interior para darnos cuenta que todos, absolutamente todos, somos valiosos, simplemente por ser quienes somos. Excelente. Acabo de tocar un tema maravilloso que es el tema de valorización. Nos encontramos una desvalorización tremenda, porque todos estamos en busca del amor, y el amor pues somos nosotros. Quizás no nos damos cuenta, pero somos creados por puro amor. Nuestras células, nuestros átomos están creados por puro amor. ¿Qué recomiendas, qué nos recomiendas para aumentar este tema de valorarnos más? Empezar a ver hacia adentro, Janet, eso es lo más importante. Estamos tan acostumbrados en este mundo a ver qué piensa la gente de nosotros. ¿Qué tiene el de al lado que yo no tengo? ¿Qué dice de mí mi trabajo? ¿Qué dice de mí mi carro? Digamos, empezar a ver hacia adentro y ver qué le damos especial al mundo. ¿Qué es ese talento que tenemos que puede hacer que cuando nos vayamos, este mundo quede mejor que cuando llegamos? E hice nuestro verdadero valor. Eso, acabas de tocar un tema importante, el tema de los talentos. ¿Cuántos talentos no tenemos cada uno de nosotros? Y que precisamente venimos a disfrutarlos, a vivirlos, a potencializar cada uno de nuestros talentos. Y realmente, otro tema también es importante, la comparación. Normalmente las personas se comparan. Supongamos, esposo, esposa, y el esposo tuvo un amante. Y siempre están comparando las señoras con la amante, constantemente. ¿Qué pasa cuando una persona se compara? Lo que estamos buscando al compararnos es autoafirmación. Volvemos a lo mismo. Como lo que yo soy creo que no es suficiente, creo que no soy tan buena como debería para ganarme lugar en el mundo, entonces me comparo contigo y veo todo lo que tú tienes que yo no tengo. Y de ahí parte toda la desvalorización y obviamente todo el sufrimiento humano. Cuando yo creo que yo tengo que tener lo que tú tienes para ser valiosa, no me estoy dando cuenta que lo que me hace valiosa es precisamente la diferencia. Eso que doy yo, que nadie más puede dar. Exactamente. Esa es la clave. Fíjate que en una reunión de muchas personas mencionaban, querían tener la mejor estrategia de mercadotecnia, la mejor promoción. Querían lograr eso, la mejor promoción. Total que, pues, tomé la palabra y dije, mira, para que realmente tengas éxito necesitas lograr que seas único, ser auténtico o auténtica. Ese es el secreto. Porque cuando eres auténtica o auténtico no hay comparación porque nadie tiene lo que tú tienes. Nadie. Porque nadie ha vivido lo que tú has vivido, nadie ha estudiado lo que tú has estudiado, nadie ha visto lo que tú has visto, nadie ha experimentado lo que tú has experimentado. Entonces eso se hace generar una estrategia auténtica, única y eso es parte agua. Por eso vemos a los grandes que defendieron su idea, defendieron su esencia y es donde se hicieron parte aguas en la vida. ¿Qué tan importante es ser auténtico, Lizeth? Es bellísimo lo que dices, Diana, por compartirlo, porque efectivamente somos singularidades cósmicas. Si cualquiera de nosotros faltara en este planeta, ahora sí que la ópera maestra que estamos tocando, pues, no estaría completa, ¿no? La autenticidad es tu sello personal, pero volvemos a lo que hace la mamá, ¿sí? La mamá está en sus cosas, ocupada, la comida y todo esto, y entonces, ¿qué es lo que más le molesta del bebé? Su lado más fuerte. Por ejemplo, un bebé que su fuerte, bueno, un niño, que su fortaleza es la comunicación, va a volver loca la mamá de tanto hablar. Y entonces una mamá que no está en conciencia, lo que le va a decir es, ya cállate. Y con eso le está quitando su mayor fortaleza, su mayor talento. Esto lo digo de verdad, las mamás somos inocentes. En esta ignorancia es totalmente inocente. No lo hacemos porque seamos malas. Lo hacemos porque estamos acostumbradas a educar así. Entonces lo que nos toca como adultos responsables es darle la vuelta a esos condicionamientos, liberarnos de todo esto que nos dijeron que no somos buenas personas, para encontrar nuestros propios talentos. Ya no se va a echarle la culpa a mamá y a papá y a todos los demás que me hicieron. No, ya como adultos debemos encontrar nuestra propia libertad. Excelente. Entonces hoy nos acabas de enseñar que somos suficientes. Hoy aprendimos que somos suficientes en todos los aspectos. Y que lo que tenemos es nuestro mayor tesoro, lo que somos y con las herramientas que ya tenemos, nuestros dones, nuestras virtudes, hay que aprovecharlas. Así es que mira, pero nos mandan a un corte. ¿Qué te parece? Nos vamos rapidísimo porque tenemos muchas preguntas y regresamos aquí a su programa Vida y Naturismo con más información. Bienvenidos nuevamente aquí a su programa Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Adelante, Janet. Así es, y mira, ya tenemos aquí muchas preguntas. ¿Qué preguntas tenemos, Lesslie, aquí en cabina? Así es, aquí la terminación 4952 dice que es una persona sumamente ansiosa y que tiende a como a quitarse el pelo. ¿Por qué eso le sucede? Así es, adelante, Lizeth. La ansiedad es de vivir en el futuro, es el momento presente no me es suficiente. Entonces tengo miedo de lo que viene. Puede ser que en este momento esté bien, pero en 5 minutos algo terrible va a pasar. Ya cuando hay síntomas como morderse las uñas o jalarse el cabello, cosas así, sí es muy necesario recurrir a un especialista para poder empezar a ver si no hay algo más biológico. Y si es emocional, pues también ir a buscar un apoyo emocional. Muy bien, y aquí la terminación 9088 pregunta que ella tiende a hacer piedras en la vesícula. Si tiene como algo que ver, alguna emoción. Todo tiene que ver con emoción. Como comentaba, absolutamente todas las enfermedades tienen que ver con una desvalorización. Cada órgano de nuestro cuerpo responde a un significado, a algo que nos está pasando. Lo más fácil para empezar a darnos cuenta nosotros qué es lo que está sucediendo es ver para qué sirve ese órgano. Y ya una vez que sepamos para qué sirve ese órgano, entonces entender cuál es el simbolismo que el cuerpo le está dando. El cuerpo es sumamente inocente. Entonces, él trata de resolver nuestro problema emocional de una manera que no existe porque no es material. De un ejemplo, por ejemplo, cuando nos duele la garganta puede ser una inflamación por algo que no estamos diciendo. Entonces el cuerpo dice, ah, no puede decirlo, déjame inflamar las cuerdas vocales para que pueda hablar. Y entonces ahí viene el síntoma porque realmente no hay un problema físico. Ok, muy bien. Y aquí, por ejemplo, en este caso de la vesícula, ¿qué emoción crees que se esconda ahí? Ahí sí te voy a fallar un poquito porque no traigo mi directorio. Y soy acompañante en Bioneuromoción. No soy tal cual biodescodificadora, por eso no tengo toda la información aquí conmigo. Trabajamos un poquito diferente en Bioneuromoción. Ah, ok. Pero dile que me deje su teléfono y con gusto le investigo y le llamo. Claro que sí, Lizeth. Y aquí la terminación 2945 pregunta, de hecho pregunta, ¿qué es la neuroemoción? Y pide como tu información, cada cuánto estás dando tus citas, cómo te manejas. Ok, gracias. Estoy precisamente en el centro de Janet Ramírez. En un momento les voy a dar toda la información. Me acabo de unir a este hermosísimo grupo que tiene Janet. La Bioneuromoción es decodificar las emociones. Toda la incoherencia emocional, que quiere decir, quiero hacer algo pero termino haciendo otra cosa. Eso es lo que genera todos los síntomas, precisamente por lo que comento que el cuerpo intenta solucionar el problema, pero como no es físico, termina desequilibrando al cuerpo. Entonces, lo que hacemos en Bioneuromoción, la persona llega con su motivo de consulta, que puede ser un síntoma o un conflicto. Y entonces, a base de preguntas directas, nos vamos hacia atrás en su historia para ver cuál fue esa creencia que guardó en su mente, que ahora lo obliga a hacer algo diferente de lo que quiere hacer. Y de esta manera lo liberamos y entonces el síntoma ya no tiene necesidad de mostrarle nada. Ok. Imagínense, sobre todo, qué tan importante es esta información, Lizeth, porque podemos entender y podemos ver más clara esta información que constantemente estamos viviendo. Y como bien lo acabas de decir, el cuerpo inocentemente nos ayuda a reparar a través de lo que nosotros llamamos como enfermedades, pero que las enfermedades no son malas. No son malas, ¿no? Un tumor no es malo, una diabetes no es malo, no, más bien que están precisamente, bueno, a nivel Bioneuromoción, ¿qué significan las enfermedades, Lizeth? Estamos muy apoyados en la epigenética. Hoy la ciencia nos está apoyando por primera vez lo que ya intuíamos, esto de las emociones. Y la epigenética nos está diciendo que todo el entorno, todo el entorno emocional y ambiental afecta muchísimo al cuerpo. Y no es como antes se creía que éramos, como se dice, que teníamos los genes y ya, nos tocaban los genes y ni modo. Ya si te tocaba enfermedad, te tocaba. Hoy sabemos que estos genes escuchan al medio ambiente y debido a lo que no le decimos de nuestros pensamientos y creencias, ellos actúan de diferentes maneras, le dan información a las células para que funcionen de cierta manera. Entonces es importantísimo porque mi emoción es la que va a hacer que tenga ciertos pensamientos. Estos pensamientos van a generar químicos en mi cerebro que van a ir a mis glándulas, mis glándulas van a generar hormonas y esas hormonas son las que le hablan a mis células para que funcionen de una u otra manera. Así que es súper importante. Yo diría que es el 50%. Qué maravilla, qué maravilla escuchar esa información. Así es que, pues bueno, les hacemos la atenta invitación a todas las personas a que vivan una terapia, sobre todo con un profesional que, ¿cuántos años tienes de experiencia, Lice? Es algo muy importante. Como emocionóloga, tengo como 10. Ya sé que no existe esta rama, pero me he dedicado a estudiar las emociones. Entonces, estudio a todos los maestros que encuentro y saco lo que tiene que ver con emociones. Certificada en neuroemoción con Enrico Orbera, tengo tres años y también tengo certificación en semiología. Soy maestra de curso de milagros. Entonces, sí, ya tengo aquí algo con las emociones de las personas. Pero mira, yo creo que el título más hermoso que lo tienes y que no está en papel, que eres una apasionada de lo que haces. Eso se te nota. Eso se te nota. Y eso es maravilloso, porque cuando a alguien realmente le gusta lo que hace, no hay título, no hay papel que pueda plasmar lo que sientes de satisfacción al realizar esto. ¿Sí o no? Sí, me he dado cuenta, como les dije en un principio, que lo que sana es el amor. Y entonces, cuando la persona llega frente a mí y no hay juicios, eso es lo más importante para un terapeuta, que no meta su mapa mental, que no haya juicios, que sea un espejo transparente que dice, estoy aquí para ti, te amo, y lo que quiero es ayudarte a que salgas de este laberinto en el que estás. Eso, eso es un verdadero acompañante. Qué maravilla. Pues la verdad que un equipo maravilloso que estamos formando con terapeutas especialistas. Y para mayores informes, márquenos. Recuerden que estamos en Circunvalación, número 1684, en la colonia Jardines del County. Estamos a tres cuadras de lo que es el Tren División del Norte. Y para mayores informes, se puede comunicar al teléfono del Centro Naturista, que es el 3333-34-1677. 3333-34-1677. Y pues bueno, date la oportunidad. Tenemos terapeutas de muchísima calidad. Contamos con Dan, que es un experto también en biodescodificación, que está dando arte el diplomado. Vienen también muchos, muchos proyectos. Y la intención de todos, nos unificamos en precisamente generar un bienestar. Esa es la intención de todo esto. Entonces, pues unimos intenciones, unimos corazones para siempre generar un cambio, un bienestar y sobre todo un beneficio. Muchísimas gracias, Lizeth. Gracias a ti, Janet. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Pues qué maravilla. Y sobre todo, continuamos con este hermoso programa. La verdad que estamos muy contentos con todas las personas que se van agregando. ¿Por qué? Porque sabemos qué tan importante es trabajar naturismo, una buena desintoxicación. Que ahí, pues sabemos expertos. Está Leslie, está Gemma, está Tania, Magdalena, que ya también se integra a este maravilloso equipo. Todas las terapias de lavado colónico, todo el ajuste de la columna, que de hecho mañana lo tenemos con Alberto Ramírez. Impresionante porque vienen personas de Monterrey a verlo. Vienen personas de Culiacán a verlo por la misma recomendación de las personas que se han mejorado, que se han sanado. Y precisamente, al tener una buena descodificación, trabajar bien la parte emocional y trabajar bien la parte de una desintoxicación con jugos, frutas, verduras, es donde vemos el real resultado. Es donde vemos cómo la persona recupera su salud, pero lo entiende de raíz. No nada más es regular la glucosa. No, no nos vamos nada más a maquillar el problema. No, vámonos a la raíz. Todos. Y aquí a nivel mundial, si a lo mejor en China nos están escuchando, en Nueva York, busca esa parte emocional, algún terapeuta que por ahí esté, o si no también aquí se pueden hacer videollamadas con los terapeutas, pero si tu vecino es terapeuta, empieza a trabajar esa parte emocional. Es importante porque las emociones tienen también un efecto en nuestro cuerpo. Así es que tenemos que recuperar el equilibrio y la información nos hace recuperarla. Así es que, Leslie, pues tenemos muchas preguntas. Adelante. Así es, Janet. Aquí la terminación 2213 pregunta que qué recomienda para la apnea del sueño. Aquí recomendamos mucho, bueno, que licue una manzana con unas tres hojas de lechuga, un pedacito de diente de ajo y que lo licue bien, 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 bien. Pero también cuando hay apnea del sueño es porque hay inflamación también en el tracto respiratorio. Puede ser que también el sobrepeso crea una apnea del sueño. Normalmente o muy comúnmente se crea cuando hay sobrepeso u obesidad. Véngase a consulta. Hoy estamos al dos por uno con expertos naturistas. Aquí estamos a sus órdenes. Márquenos, por favor, al 3333-3416-77. Naturismo, sanar sin dañar el cuerpo y el alma. Gracias por acompañarnos en Vida y Naturismo con Janet Ramírez. Gracias. 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 Gracias.